Música Grupo de medios Banan Export Inviate a la publicidad de su marca de manera segura En el grupo de medios Número 1 del sector bananero de Ecuador Revista Banan Export Portal de noticias web Canal de televisión por internet Aplicación móvil Redes sociales Grupo de medios Banan Export Visítanos en BananExport.com Música 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 La Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acor Banek Obtiene su personería jurídica en el Ministerio de Comercio Exterior El pasado 10 de noviembre del 2016 Y desde su creación Tiene como principal objeto La representación Y la defensa de los intereses del sector exportador de bananos Frente a otros agentes económicos Institucionales Privados y públicos Nacionales e internacionales Involucrados en la cadena del banano Por otro lado También la prestación De servicios Adecuados A nuestros asociados Que le permitan contar Con información Oportuna Con relación a aspectos técnicos De producción Así como de inteligencia De apertura de mercados De manera directa O a través de convenios Con instituciones nacionales E internacionales Además Información logística Sobre exportación Así como también Vendar un centro documental Y estadístico Y promover La responsabilidad social Ambiental De todos nuestros asociados Y establecer oportunidades De negocios Para nuestros afiliados Acor Banek Actualmente Está conformado Con 37 socios Que representamos Alrededor del 36% De toda la exportación De banano Del Ecuador Finalmente Nuestro gremio Acor Banek Viene promoviendo Y trabajando En una producción Bananera sostenible De banano De banano De banano Nuestro gremio De banano Avili Alrededor del 18-70% Gracias por ver el video. 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 Muy buenos días, Cleber. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a la edición del noticiero Banal Export. Enseguida presentamos la noticia del momento. Exhortan a pagar salarios dignos a pequeños agricultores. Los pequeños agricultores necesitan salarios dignos. El FIDA insta a los líderes mundiales que se comprometan a actuar en la cumbre sobre los sistemas alimentarios. Es indignante que los pequeños agricultores de los países en desarrollo que cultivan un tercio de los alimentos que se consumen en el mundo, cobren una miseria por su trabajo, afirmó Gilbert Ungobox, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, que hoy pidió a los líderes mundiales que asisten a la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, que tomen medidas concretas para cambiar esta situación. Es una terrible ironía que aquellos que cultivan nuestros alimentos no puedan permitirse proporcionar a sus propias familias dietas saludables y nutritivas, comentó Gilbert Ungobox, presidente del FIDA. Sin ahorros ni acceso a capital, las familias de agricultores carecen de recursos para protegerse de los efectos del cambio climático y otras perturbaciones. Esta cumbre sobre los sistemas alimentarios es nuestra oportunidad para comprometernos a lograr cambios concretos y debemos aprovecharla. La mayor parte de la población rural de los países en desarrollo obtiene sus ingresos de la agricultura. Los pequeños agricultores rurales que trabajan en explotaciones de menos de dos hectáreas producen más del 30% de los alimentos que se consumen a nivel mundial y hasta el 80% en los continentes como África y Asia. De acuerdo con un estudio reciente sobre diversos cultivos procedentes de pequeñas explotaciones agrícolas en los países en desarrollo, solo el 6.5% del precio que pagamos por los alimentos en el supermercado llega al agricultor. Los comerciantes, los fabricantes de alimentos y los minoristas se llevan la mayor parte. Según el informe del FIDA sobre el desarrollo rural publicado a principios de la semana anterior, la creciente concentración del poder en los sistemas alimentarios ha conducido a un incremento de los beneficios de las grandes empresas alimentarias, mientras que las personas que trabajan para producir, procesar y distribuir los alimentos siguen sumidas en la pobreza y el hambre. Los ingresos insuficientes son una de las principales razones por las que alrededor de 3.000 millones de personas en el mundo no pueden permitirse una dieta saludable. Cuando a la población rural se le paga bien por su trabajo, el efecto multiplicador es enorme, las pequeñas explotaciones agrícolas que son rentables permiten que los niños puedan ir a la escuela, dan acceso a una dieta variada y saludable, generan empleo y potencian las economías rurales, afirma Unbox. En cambio, la pobreza y el hambre son causas fundamentales de la migración, los conflictos y la inestabilidad. ¿Qué futuro queremos? Es la pregunta de este funcionario que asiste a esta cumbre alimentaria. Los titulares. Los titulares fueron presentados como el oficio de Acorbanet. Recuerden amigos, visitar su página www.corbanet.com Nuestro invitado es el ingeniero Freddy Magdama, director del proyecto Cusarium Sector S. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias, Manejo de la Cuenca Daule. Nos estamos olvidando que en el país se han desperdiciado miles de millones de dólares en obras de infraestructura, parcialmente o nunca, utilizadas en su totalidad. Ejemplos hay muchos en todas las facetas productivas. Ahora nos referiremos a una que reviste singular importancia, cuyo usufructo pleno hubiese hecho del Ecuador el granero de América. Envidia del mundo, se trata de la represa del propósito múltiple Daule Peripa con una capacidad de almacenamiento de 6.000 millones de metros cúbicos con un costo de 3.000 millones de dólares. Nos estamos olvidando que en el país se han desperdiciado miles de millones de dólares en obras de infraestructura, parcialmente o nunca, utilizadas en su totalidad. Ejemplos hay muchos en todas las facetas productivas. Ahora nos referiremos a una que reviste singular importancia, cuyo usufructo pleno hubiese hecho del Ecuador el granero de América. Envidia del mundo, se trata de la represa del propósito múltiple Daule Peripa con una capacidad de almacenamiento de 6.000 millones de metros cúbicos con un costo de 3.000 millones de dólares. El mejor aprovechamiento ha sido la generación eléctrica, pero solo en el 60% de su capacidad, en tanto el 50% de su potencial hídrico no es empleado, comportamiento común a los programas estatales de riego, con una eficiencia menor del 40%, mientras el 3% está destruido y el 70% restante en proceso de deterioro. En paralelo, se cuantifican cantidades desorbitantes gastadas en estudios cuyos luminosos textos podrían colmar cientos de oficinas, continuando la danza del bispilfarro, cuando siguen siendo la base para contratar investigaciones que terminarán en los archivos de entidades públicas sin ningún beneficio. Hace pocos días se hizo la presentación del plan de manejo para la administración de los recursos naturales renovables y el riego de la cuenca del Daule, esfuerzo de un grupo de técnicos nacionales, elaborado bajo los oficios de la Universidad Católica de Guayaquil y el soporte de la CACS y la empresa municipal EPACS de la ciudad de Guayaquil. Se confía que la prefecta doctora Susana González Rosado, por su entusiasmo y entrega, lo adoptará con fervor patriótico, acudiendo a los diversos caminos de financiamiento que el mismo texto franquea. Además, adicionalmente existe la certeza que la doctora Cintia Viteri Jiménez, alcaldesa de Guayaquil, con su nunca desmentido apoyo a todo lo que significa beneficio al cantón, lo secundará con empeño porque el río Daule es la fuente originaria del agua potable de la ciudad, habiendo demostrado su viva preocupación, impulsando el funcionamiento de una estación remota para el monitoreo en línea de la calidad del agua del río en operación. La magnitud hidrográfica del Daule no solo comprende a ese pintoresco cantón, abarca de manera directa desde su nacimiento a cuatro provincias, Guayas, Los Ríos, Panaví y Santo Domingo de los Sáchilas, 28 cantones y 98 gobiernos parroquiales. La inmensa cuenca de 13.500 kilómetros cuadrados tiene poderío suficiente para sufrir de agua para uso humano, ganadero, industrial y riego, aplicando un consistente plan de manejo que recupere suelos erosionados y libere a los consumidores de contaminación con heces fecales, residuos orgánicos indeseables y pesticidas tóxicos, aspectos consignados en el valioso trabajo técnico motivo de este editorial. Es urgente la institucionalización sugerida en la propuesta, que bien podría ser una mancomunidad de consejos provinciales y la agrupación formal de los consejos cantonales involucrados bajo el liderazgo de la prefecta y la alcaldesa de Guayaquil. La realización del plan significará una fuente de trabajo para miles de ciudadanos sin empleo. Este editorial fue compartido por el ingeniero Alfredo Saltos Guale en Diario del Universo el pasado 18 de septiembre y nosotros lo hemos hecho nuestro por la importancia de la cuenca baja del río Daule. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con más información en el noticiero Banana Expo. Grandes daños al sector platonero por erupción del volcán en La Palma. El volcán de La Palma, que entró en erupción este domingo a las 15 horas con 12 minutos, hora local en Montaña Rajada, en la zona forestal de Cabeza de Vaca, en El Paso, ha obligado a la evacuación de 5.000 personas. Como ha informado Efe, la colada de lava expulsada, en una altura media de 6 metros, ha emitido hasta el momento entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre y avanza a 700 metros por hora, arrastrando todo a su paso. La Palma es la platanera por excelencia de Canarias, cuyo 50% del Producto Interno Bruto lo genera el plátano, más de 5.300 productores en la isla y cerca de 10.000 familias dependen directamente del cultivo del plátano. La economía de los municipios afectados depende directamente de este cultivo, que supone más del 30% del empleo de su población, según datos de ASPROCAN, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. Nosotros pudimos conversar con Guinness de Aro Brito, oriundo de las Canarias, que nos da un panorama del desolador momento que vive en la zona. Muy buenos días, muchísimas gracias a Guinness Aro por la información que nos va a dar respecto a la situación que se está viviendo en Las Palmas, en las Canarias. Creo que un volcán ha decidido erupción luego de 60 años de inactividad. Esto es algo que la naturaleza nos pone en aprietos, nos pone en esta encrucijada y sabemos que la magnitud no ha sido nada leve, sino que ha sido totalmente fuerte. Muchas quitas se han perdido. Guinness, tú que estás cercano al lugar y conoces un poco más las noticias al respecto, si nos puedes comentar qué tanta es la afectación en el sector habitacional y agrícola. Bien, pues, bueno, como sabes, la erupción se produce en la isla de La Palma, en una isla de la cual además provengo de mi familia, en la cual me he criado. Entonces, conozco bien la zona y tengo bastantes amigos, vecinos, familiares que están siendo afectados. Bueno, hace tres días, después de varias semanas de movimientos sísmicos, pues decidió la lava del volcán, decidió abrirse. El problema es que no se sabía exactamente en qué punto iba a erupcionar. Entonces erupcionó en una zona de unos 600 metros de altitud y al contrario de la última erupción que hubo en el año 71, hace 50 años, en la cual no había viviendas desde el punto de donde estaba la boca del volcán hasta el mar. En este caso, desgraciadamente, se ha formado una colada que ha arrasado. De momento, se estima unas 200 viviendas en tan solo tres días, con mucha gente que ha perdido su vivienda, su finca, y prácticamente toda su vida, ¿no? El problema es que la última erupción duró veintipico días, ¿no? Llevamos tres días, todavía esa colada de lava no ha llegado al mar, quedan alrededor de unos dos kilómetros, y de ahí para abajo lo que tenemos es numerosas casas, viviendas, fincas de plátanos, se han cortado las comunicaciones, se han cortado los canales de agua para regar esas fincas, han evacuado a todo el mundo, con lo cual una amplísima, aparte de los daños materiales por las viviendas, hay una amplísima zona de productores plataneros, que se estima más o menos un 15% de la producción de las Islas Canarias, que no va a poder, no ya sacar la fruta de esa finca, sino ni siquiera regarlas o atenderlas durante un periodo que no se sabe todavía cuánto es, pero que puede ser pues un mes, dos meses, no sabemos. Entonces las pérdidas tanto en viviendas como las pérdidas en el sector platanero canario son enormes. Son enormes. Ginés, yo leía la información del diario El País de España respecto al informe técnico del área afectada. Obviamente ellos esperaban que el desenlace se hubiera dado en este tramo de llegada al mar, que era la posibilidad cercana que fuera rápido, la evacuación de esta colada, que incluso hablan de entre 6 y 7 metros, que viene arrasando, obviamente, y esto es obviamente voluminoso. ¿O esperaban este evento en algún momento de su vida, los de La Palma? No, bueno, La Palma, en este siglo hemos tenido tres volcanes, uno en el año 49, el volcán de San Juan, que generó paradójicamente una amplia, por una zona parecida a esta, y al llegar al mar amplió la superficie de la isla, y de hecho, una parte importante de los cultivos de plátanos que hay ahora son ganados sobre esos terrenos ganados al mar, porque se sobrevivó, se añadió tierra y se empezó a cultivar ahí. Es una zona muy buena de producción, en cuanto que tiene muchísimas horas de sol, y unas temperaturas muy medias a lo largo del año, y un agua de muy buena calidad, son fincas muy fértiles. El segundo volcán fue en el 71, como decía antes, y realmente sabemos que vivimos en islas volcánicas, pero uno nunca se espera a lo largo de mi vida haber vivido dos volcanes, ¿no? Hay muchísima incertidumbre porque la sismología y la volcanología todavía no es una ciencia exacta, y entonces no pueden todavía saber cuánto va a durar, qué cantidad de lava va a emitir. Un problema que hay es que las primeras lavas fueron bastante más fluidas, y avanzaba a una velocidad más o menos de 700 metros por hora, pero la lava a lo largo del tiempo se ha ido ralentizando. Dicen que es porque se va enfriando y se va montando una sobre otra, de tal forma que en lugar de avanzar hacia el mar, se va ensanchando, digamos, el frente, con lo cual es, si cabe, más peligroso, puesto que va ocupando una mayor superficie, y que si fuera, digamos, por un río estrecho hacia el mar, ¿no? Pero toda la zona está evacuada, afortunadamente no ha habido que lamentar pérdidas de vidas humanas, pero estamos sumidos todos los palmeros, todos los canarios, y diría que todos los españoles, hemos recibido muchísimos gestos de solidaridad, también de Cuba, de nuestra isla hermana, y de otros países latinoamericanos como Venezuela, y realmente lo que se vive en la isla es una tragedia que ninguno nos podíamos imaginar. Claro, Gene, en medio de esto he escuchado también que los seguros van a tener ciertos espectros de la afectación, y hay otros, en otros casos no cubre, de tal manera que estaban cubiertos algunos eventos catastróficos a través de estos seguros. Bueno, ahí habría que diferenciar los seguros de las viviendas y los seguros agrarios, propiamente, de la producción. En cuanto a los seguros de las viviendas, excluyen este tipo de catástrofes, pero hay una especie de consorcio de seguros públicos que se hace cargo de cubrir los daños excluidos por las aseguradoras particulares. El problema es que, para que el consorcio de seguros te cubra, tú debes haber tenido asegurada tu casa. Muchas de estas casas son fabricadas hace muchísimos años, con el esfuerzo de nuestros mayores, con sus propias manos, son viviendas que muchas de ellas no estaban ni escrituradas siquiera, no tenían papeles y mucho menos seguros. Por tanto, va a haber un problema serio para que se lo cubra el seguro y se está intentando buscar otras líneas de ayuda. En la parte del plátano, tenemos un seguro colectivo, todos los productores de plátanos de Canarias, que hace que todas nuestras explotaciones estén aseguradas. Pero yo dudo mucho que tanto tiempo, las pérdidas que vamos a tener, se puedan cubrir siquiera en una pequeña parte mediante un seguro. Claro, obviamente esperamos, esperamos, Ginés, que la situación mejore en el sentido de que haya una salida, una abocación más rápida de esta lava y la naturaleza sea en todo su golpe, sea benigna finalmente con la asimetría de la geografía de este lugar de Las Palmas y, bueno, que logren ganarle algo de terreno al mar próximamente. Bien. Bueno, lo de ganar terreno ahora mismo es realmente secundario y esperamos que llegue al mar por lo menos y que toda esa masa de lava se fluye y se controle, digamos, la ampliación de superficie dañada. Yo llevo unos días con el corazón escogido viendo situaciones de gente que lo ha perdido todo, gente humilde, que tenía un trocito de cultivo de viña o aguacate, o tenía su casita hecha con mucho esfuerzo y gente, muchísima gente mayor que se ha quedado sin nada y el problema, a diferencia de un incendio, cuando hay un incendio, tu casa arde, pero tú puedes volver a construirla. En el caso de la lava, todo el terreno que está cubierto por lava, que aquí llamamos mal país, no sé cómo se llamará en Latinoamérica, ese terreno queda automáticamente protegido de tal manera que tú no solamente pierdes tu casa, también pierdes el terreno. Entonces tendrás que empezar una nueva vida en otro terreno a ver si consiguen darle por lo menos un trozo de tierra para que puedan volver a rehacer su vida porque es que lo han perdido absolutamente todo. Bueno, expresamos nuestra solidaridad también desde aquí, desde el noticiero y desde Ecuador, obviamente, para todos los hermanos plataneros de esta geografía del planeta y esperamos, obviamente, seguir muy de cerca la noticia. Muchísimas gracias, Gilles, por la información y tengan ustedes buenas tardes. Muchísimas gracias por tu cariño y tu solidaridad y un abrazo muy fuerte para los hermanos latinoamericanos. Continuamos con más información. Amenaza de FOX R4T se extiende en el vecino Perú. La amenaza de la enfermedad del marchitamiento y amarillamiento de las hojas de banano, conocida como FOX R4T, se extiende en el distrito de Quera, Cotillo, e informado mediante un comunicado el organismo fitosanitario del Perú, SENASA. La detección del fusarium oxiporon cubense raza 4 tropical FOX R4T en Perú fue detectado en el 2020 y desde ese momento el país vive una emergencia sanitaria vegetal. Para la vigilancia, Perú cuenta con los comandos regionales del fusarium R4T que están integrados por representantes de la Dirección Regional de Agricultura, organismos públicos adscritos al MIDAGRI con sede en Piura, municipalidades provinciales, miembros de la Policía Nacional del Perú, PNP, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAC y Aduanas, Cámara de Comercio, Relaciones Exteriores, Mesa Técnica del Banano, Cluster del Banano y Junta Nacional del Banano, CUNABA. Perú ha identificado desde el pasado año otras zonas donde la enfermedad se ha extendido. Los lugares donde se han reportado detecciones positivas de FOC R4T se encuentran bajo control oficial del CENASA. Estos se ubican en cinco sectores en los distritos de Queracotillo, sectores Chocán, Santa Rosa y El Mango, y Salitral, sector El Cortijo de la provincia de Suyana, y distrito de Castilla, sector San Rafael de la provincia de Piura, departamento de Piura, en 04 brotes de 71,54 hectáreas que comprenden a 22 productores de banano orgánico, principalmente pequeños productores. Los brotes de FOC R4T ubicados en el sector Chocán y Salitral, distrito Caracotillo, provincia de Suyana, departamento Piura, bajo control oficial, han sido atendidos con protocolos de erradicación y contención aprobados por el organismo internacional. Estas acciones han contribuido satisfactoriamente hasta este momento a la contención del FOC R4T, evitando la dispersión del hongo desde el lugar de los brotes de Piura hacia otras zonas productoras de musasias, bananos y plátanos dentro del territorio nacional. El Senasa continúa certificando fitosanitariamente banano con destinos a 20 mercados internacionales sin restricciones por parte de los organismos nacionales de protección fitosanitaria o NPF de los países importadores. El Senasa viene interactuando de manera sostenida al más alto nivel internacional con organismos como FAO o IRSA, COSAVE, ICA, CAN y OMS de la región andina, los cuales aprueban y apoyan las acciones fitosanitarias oficiales relacionadas al caso del FOC R4T. Además, este organismo fitosanitario viene actuando de manera oportuna y transparente para proteger y salvar, guardar los cultivos de plátanos y bananos, medios de vida de familias dependientes de la producción y comercialización de esta fruta, no solo del Perú, sino de Latinoamérica y el Caribe, lo cual ha promovido y validado la necesidad de trabajar actualmente un proyecto regional para la prevención y control del FOC R4T que contribuya al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de los actores de la cadena productiva de Musasies, Banano y Plátano. Amigos, enseguida damos paso a nuestra sección de entrevistas, nueva herramienta de monitoreo del FOC R4T. Les Paul realizó el lanzamiento de su aplicación Fusarium Sensor EC, desarrollado por técnicos de esta institución educativa que servirá para acercar al productor bananero con la academia en la identificación de la marchitez del banano, enfermedad que está presente en los vecinos países de Perú y Colombia, pero que en Ecuador no ha hecho presencia aún. Al respecto, dialogamos con el ingeniero Freddy McDama, director del proyecto Fusarium Sensor Escuchemos. Muy buenos días, muchísimas gracias al ingeniero Freddy McDama, director del proyecto de la aplicación Fusarium S, que se presentó en la SPOL hace pocos días y que ha generado pues atención dentro del sector bananero dada la importancia de la herramienta para poder monitorear la presencia o la posible presencia del hongo Fusarium pues en nuestro territorio. Aunque no lo tenemos, hay que prepararse y esta precisamente es una de las herramientas. Freddy, bienvenido, lo dejo a usted con los comentarios de la parte técnica de la importancia del posicionamiento que debe alcanzarse con esta herramienta para poder beneficiar a los productores. Gracias, buenos días, Cleber, buenos días a todos aquellos quienes nos escuchan. Fusarium Sensor en Ecuador nace en respuesta a una problemática, la falta de capacitación en el sector bananero y sobre todo el monitoreo preventivo, tratar de encontrar casos sospechosos relacionados a fusario para implementar medidas de contención y evitar que el patógeno se disperse. Afortunadamente no se ha reportado aún en nuestro país, por ello la necesidad de implementar y adoptar todo tipo de tecnología que nos permitan uno prevenir su ingreso y en el caso de que se dé poder contenerlo a tiempo. Como sabrás el patógeno está reportado en Colombia y recientemente en Perú y amenaza con incursionar a nuestro territorio y son este tipo de esfuerzos mancomunados en el cual se involucran diferentes instituciones lo que va a permitir que tengamos éxito en el manejo de esta amenaza real. Aparte de la SPOL de la Academia ¿qué otras instituciones se han sumado a este proyecto de el desarrollo de la aplicación? Bueno, esta iniciativa nace en SPOL sin embargo hemos tenido el apoyo de la prefectura del Guayas quien gracias a un convenio firmado han financiado para que esta aplicación esté disponible en la plataforma IOS para iPhones entonces Fusarium Sensor Ecuador es una app móvil que puede descargarse fácilmente para ambas plataformas y muy pronto para IOS Claro, el costo de la plataforma IOS es un poquito más alto que la del Android ¿no? Sí, un poco más caro un poco más alto pero que gracias a este tipo de esfuerzos va a estar disponible de forma gratuita para todos los usuarios productores, exportadores cualquier persona que desee formar parte de esta red de monitoreo puede descargarse Fusarium Sensor Ecuador en Google Play Claro ahora la app permite el registro de las personas que se suman o que descargan la aplicación dado que esta es una herramienta de trabajo científico en campo debería tener un registro para poder saber quiénes son las que tienen o por lo menos con quiénes se trata al momento del monitoreo de las tomas de fotografías que se envíen Sí, hay diferentes mecanismos de capturar información en nuestra aplicación hemos considerado dar la oportunidad de que el usuario pruebe la tecnología hasta tres consultas luego de la tercera consulta se pide un registro obligatorio donde el usuario va a ingresar su nombre su correo su número telefónico porque es necesario porque en el caso de que se dé un reporte un caso sospechoso necesitamos contactarlo conversar con él más que todo para direccionarlo en cuáles son las acciones que se deben tomar en esos casos Claro obviamente eso es importante el registro ¿cuántos de ustedes aspiran que habrá de personas que se descarguen la aplicación en un primer momento? ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Bueno ya en los primeros días tenemos más de 100 descargas tenemos ya consultas más de 30 consultas realizadas en la aplicación han pasado 24 48 horas y tenemos ya una respuesta muy interesante de los usuarios donde ya están ingresando consultas de sus cultivos claro por supuesto no han llegado de otro tipo pero es cuestión de que se vayan familiarizando con la herramienta pero sobre todo de que cada persona lo comunique de que existe una herramienta disponible en Ecuador para ayudar al productor mientras más usuarios tengamos mayor será nuestro ejército de sensores fitosanitarios en el campo en territorio que nos va a ayudar a capturar información valiosa considerando que la enfermedad del fusarium oxiporon cubense raza 4 más de Panamá es una enfermedad casi que global la mayoría de los países productores la tienen ¿cómo esta herramienta podría ayudar a los otros productores de las regiones vecinas? le comento claro que esta aplicación si bien es cierto se desarrolló para Ecuador también está disponible para otros países y en diferentes idiomas para que países vecinos como Colombia Costa Rica incluso tengan también acceso y se puedan hacer consultas la idea es de que esta herramienta pueda ser adoptada por otros países hermanos en el cual se lleguen a convenios de cooperación grupos técnicos expertos como el que se formó aquí en Ecuador se formen en otros países y también mediante el uso de esta tecnología puedan hacer el mismo trabajo en ese territorio claro ahora hay una aplicación parecida o una aplicación que utiliza inteligencia artificial que fue desarrollada por el el CATI creo de Colombia conjuntamente con la Universidad de Texas y una Universidad de la India porque la aplicación nació en la India y se llama Tumayne en idioma Sahuil que significa esperanza esta aplicación tiene un universo de sensorización o de monitoreo de cinco enfermedades que son catastróficas en el sector de banano incluyendo fusarium de manera general no específico es decir en el momento que identifica una marchitez de las de las hojas de banano no la aplicación no puede decir si que es raza 1 raza 4 raza 2 porque en algunos países hay las tres razas conviviendo entonces que aprendizaje tuvieron ustedes o monitorearon vieron algo porque generalmente las experiencias se aprenden si claro nosotros hicimos una vigilancia tecnológica la aplicación que tu mencionas tu Mind Money que se desarrolló en India como tu lo mencionas tiene otro propósito primero se basa en otra tecnología inteligencia artificial que usa algoritmos para estudiar los patrones de las fotos para llegar a un diagnóstico es decir esa aplicación con una probabilidad basada en ese algoritmo te va a decir qué tipo de enfermedad tienes en un grado de calificación nosotros no creemos que esa aplicación pueda funcionar en nuestra realidad porque nosotros estamos monitoreando una plaga cuarentenaria a la cual muchos productores te temen y no quieren reportar entonces yo no gano nada de que el productor una aplicación que por cierto tiene en ciertos grados de error vaya a diagnosticar algo y a la final no le des alternativa al productor en qué hacer y eso me puede motivar incluso a que el productor con un positivo que puede ser incluso un falso positivo corte la planta o trate de tomar medidas yo lo que o nosotros lo que queremos es generar confianza con el productor para que comunique que tiene un caso sospechoso y conjuntamente con ellos con la agencia de regulación se puedan tomar las mejores medidas de control y prevención es decir es un acompañamiento a una consulta de casos sospechosos lo que generamos es una interacción el productor en el caso de fusar un censo en Ecuador o el usuario puede dialogar por forma de chat con un grupo de expertos para que se asesore en las medidas que debe tomar en caso de tener un evento sospechoso esas son las grandes diferencias y creemos que fusar un censo se ajusta a la realidad de Ecuador por la estructura productiva que tenemos por la forma de comportarse de nuestros productores claro ahora ustedes antes de hacer el lanzamiento de esta aplicación hicieron un trabajo de campo monitoreando el trabajo de probabilidades y de eficiencia de la aplicación en las expectativas que tienen porque obviamente ya sabemos que no es diagnóstico sino es simplemente como una parte del trámite de hacer conocer más rápidamente la información de un posible escenario catastrófico que pueda tener el agricultor si fusario un sensor tiene tres objetivos tres componentes si los queremos llevar así el primero es entregar información veraz sobre fusario hay muchas plataformas que tienen manuales panfletos etcétera pero está dispersa el fusario un sensor concentra toda la información especializada sobre fusario para que el productor o el usuario pueda descargar al alcance de su mano tener folletos manuales técnicos guías operativas relacionado al tema también tiene notificaciones sobre los cursos webinars workshops que se estén dando sobre fusario raza 4 tropical y el tercer componente es que puede subir fotos para hacer consultas de casos sospechosos luego de 24 a 48 horas tendrá una respuesta de este grupo de expertos en el cual se va a determinar si califica como un caso sospechoso y en el caso de hacerlo qué hacer ahora ustedes obviamente este ensayo porque podríamos llamarlo así hasta el momento de que no tengamos nosotros presencia del hongo de cicatórica negra vamos en un trabajo de aprendizaje uno de manejo de la herramienta y dos obviamente de ganar la confianza a través del posicionamiento de esta herramienta en el medio correcto sí algo que se me se me olvidó se me olvidó mencionar Clebre es que esta herramienta fue diseñada de manera conjunta con productores usuarios se hicieron grupos focales técnicos en el cual nosotros recibíamos el feedback la retroalimentación de cómo ellos querían una aplicación cuál era la forma más amigable de llegar a ellos y se consideró esos puntos de vista de hecho trabajamos con grupos del oro donde la problemática amenaza mucho más por la cercanía del brote en Perú y como tú dices el éxito de esta aplicación depende estrictamente de la cantidad de usuarios que descarguen la misma por ello nuestra campaña de difusión constante tu ayuda también Clebre en comunicar de que hay una herramienta ya disponible en Ecuador que puede ayudar al agricultor y está al alcance de un teléfono de un teléfono inteligente simplemente descargando o usar un sensor Ecuador de las plataformas como Google Play o de iPhone bueno yo también los invito aprovecho para invitarlos a que pongan un banner sobre el sensor en la página web que eso es totalmente accesible al presupuesto de de la Poli y de la y de la prefectura así que están invitados es la manera de poder hacer lo que no se anuncia lo que no se informa sobre todo en los canales que son los más idóneos pues obviamente es muy difícil que llegue así que están invitados una campaña Clever iniciando y ya se han hecho algunas difusiones en diferentes radios televisoras medios de comunicación y claro de hecho este viernes estamos planificados ir al oro a una feria Rey Banano que nos han invitado para hacer extensiva la invitación al público en general a usar un sensor Ecuador ok agradecemos entonces al ingeniero Freddy McDama desarrolladores de la aplicación de Fusarium Sensor S en Ecuador y los invitamos a los productores a que la descarguen está totalmente gratuita a través de Play Store próximamente como señala el ingeniero McDama estará en la aplicación de los I.O. que es la tecnología Apple lo dejamos con sus últimos comentarios gracias un saludo a todos y esperamos que descarguen la aplicación y se unan al ejército de sensores fitosanitarios para mantener nuestro banano libre de Fusarium raza 4 un saludo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Hasta entonces, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.